Sí, hay un problema con la conexión. Cuando llueve tenemos un problema acá en la casa, pero bueno, ya están trabajando la gente de obras públicas. Yo creo que en una hora más ya vamos a estar trabajando normalmente. Con el tema del agua salta la térmica y bueno, estaban buscando una térmica como para poder solucionar el problema, pero bueno, cosas que tienen. Ahí vino la luz, ahí vino la luz. Pero bueno, estamos tratando de que... El problema con la luz es que si no tenemos electricidad no tenemos calefacción. Pero bueno, de a poco se está tratando de solucionar todo. Bueno, el viento tampoco les permite seguir trabajando en los proyectos, en todas las cosas que tienen que hacer. Claro, recién tuvimos que suspender la comisión que estaba a las 8 y media por este tema. Primero que no había luz y segundo que tampoco funcionan las máquinas como para poder hacer los despachos y eso, pero estaban todos presentes y íbamos a seguir trabajando en forma normal como siempre. Y ahora si viene la luz, trabajará la comisión que empieza a las 10. ¡Gracias! Ya, ya.